...que se acaba de fallar normalmente en Francia, eso no es nuevo, voy a decirle lo que la Virgen de Máxima anunció a 99 años, 1916, 2013, faltan más parecidas. La Virgen había anunciado estas cosas, pero todavía faltan lo más fuertes que tenía que pasar, entonces, para ver si estamos preparados o qué nos tenemos que hacer. Y quiero partir para informarles de lo que la Virgen dijo, no lo que yo diría, lo que la Virgen dijo y cómo usted lo hizo actualmente. Dice así, el día 13 de octubre de 1910, le dice a Lucía, o a la niña Lucía, que después fue a Lucía, que se murió con el lujo de 1904, o por ahí mismo, con el lujo de 1904. Dice así, no tengas miedo, hija mía, que yo soy tu madre, la madre de los dos, quien te habla. Y te pido, que hagas conocer al mundo el siguiente mensaje. Al intentar o hacer lo que te pido, vas a encontrar fuerte oposición. A pesar de todo, mantén fuerte la fe y supera todos los obstáculos. Siempre cuando se va a hablar de esto, se encuentra otros obstáculos. Ya la Virgen te lo decía a todos los diarios. Luego le dice, escuche bien y póngalo atención a lo que le muere a decir. La humanidad debe estar bien. Los hombres deben pedir perdón a Dios de todo corazón, por los pecados ya cometidos y por los que todas las viadas han sido acosutentes en el futuro. Tú me has estado pidiendo un milagro que sirva para que todos perdieran las palabras que yo les he estado trayendo por medio a la humanidad. Todos acaban de ver el propicio que ha ocurrido. Hace unos momentos, el gran milagro del sol. Todos malditos, creyentes e iglesias. Alianos y gente de la ciudad, intelectuales y jornaleros, laicos, sacerdotes y ahora proclama en mi nombre. Un gran castigo va a venir sobre la humanidad. Hago mi castigo primero. Las apariciones de la religión en Pátima, empezaron el 13 de mayo de 1917, continuaron hasta el 13 de octubre de 15 años. Todos esos meses, la bici me desampareció. Con el centro del mes que los llevaron presos a los niños, se cambió la fecha. Porque nos atreceron antes de poder presos para que no fueran y estuvieran. Cuando los niños atacaban lo que la bici necesitaba diciendo, que se perdió la confusión, la gente no les creía. Entonces les dijeron, queremos un milagro de para creer lo que ustedes están haciendo. Entonces los niños les dijeron a la bici, la bici se nos contentó y les dijo, el 13 de octubre que suba a este lugar, toda la gente que quiera ver. Entonces es un público, y empezó a ir a la bici de muchas partes, y obispos y políticos y gente que les estaban acá. Cuando ellos llegaban a la bici, esperaban que a los niños también se van a volver a la bici. Pero no fue así. Empezó una tormenta muy fuerte. Empezó a llover. Toda la gente quedó con su ropa mojada. En el piso, en el suelo, con el aire acondicionado. Después de esta lluvia, salió el sol. Pero el sol se empezó a acercar a la tierra. Y el sol giraba así muy fuerte. Y soltaba. Con unos rayos. Con un fuego. Flotaba. Y se estaba acercando. Entonces ellos así quedaron totalmente secos de la ropa. Y el sol lo que no, como si no hubiera sido. Cuando la gente empezó a ver esto, muchos de los amas. Tenían miedo. Pensaba que sol los iba a sumar. Porque empezó a acercar a los cristianos. Cuando se apagó esto, sol, volvió a la normalidad. Entonces, desde ese momento, la Virgen, con el monó, y tal a lo que está enseñando a todo el cielo. Cuando la Virgen se aparece, a un canto de esos cinco o diez, no como se escucha. Y no, no, está personal para cada uno. En este caso, la Virgen, el mar, nos dirigía a la Lucía. Porque era la mayor, y porque ella iba a subir muchos años. Y nosotros, un poquito más le hicieron, después de las apariciones, murieron. Entonces, pues, en el año del sol, la Virgen, dice esto. Un gran artículo cualquier sobre la humanidad. No de mañana, sino de la segunda mitad del siglo XX. Lo que hay que conocer en la salud, por menos los niños. Medenias y más niños. Una vez más, se los voy a repetir el día de hoy. La humanidad ha pecado y pisoqueado las grandes del sol. El desorden reina en todas partes. Satanás preside en los datos de su cuerpo. Y es en que gobierna el desarrollo de los acontecimientos. Ha logrado introducirse, 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 en los más altos cargos de la misma iglesia. Han pisoqueado las grandes del sol. El desorden reina por todas partes. Satanás preside en los más altos puestos. Y él es el que gobierna el desarrollo de los acontecimientos. Consentrarse de su fin, la mente de los hombres de ciencia, a los cuales inventarán armas capaces de destruir la vida de la humanidad en pocos minutos. Lograrán tener en sus manos a los dirigentes de los países, los cuales introducirán la paz y fabricarán estas armas en gran cantidad. Si la humanidad no se niega, me deberé obligada a dejar caer en brazos de mi hijo. Si los dirigentes de la tierra y de la iglesia no se hacen, no hacen nada para impedir este estado de cosas, yo mismo haré y pedirle a Dios mi padre que haga caer sobre la humanidad en gran cantidad. Entonces, verán que no castigará a la humanidad con mayor sabiduría que durante el mundo. Los grandes y los poderosos van a ser cantigados juntos con los pequeños y los negros. Pero la hora de la gran prueba llegará también para la iglesia. Habrá cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Satanás marchará en medio de ellos en Roma. En medio de ellos, en Roma, habrá grandes estadios. Lo que está podrido caerá y lo que cayera no se levantará. La iglesia quedará oscurecida. Serán corretidos, serán corretidos por el terror, fuego y humo se precipitarán sobre la tierra. Las aguas del océano se convertirán en vapor y sus espumas subirán hacia el cielo. Todo estaba en pie se recuperará. Y ahora, millones y millones de millones de gente perecerán horas tras horas. Y aquellos que aún quieren con vida sentirán envidia de los que ya han muerto. A donde quiera que vuelvan a su vista, no encontrarán sino angustia, miseria, ruina en toda la tierra. ¿Están preparados? Estos tiempos se están acercando a toda prisa. La boca del abismo se hace cada vez más alta. No existe otra salida. No habrá dónde escapar. Los buenos van a crecer juntos por sus manos. Los hombres importantes, con los desobres importantes. Los cabezas de la iglesia, junto con sus fieles. Y aquellos que gobiernan el mundo perecerán igualmente que sus respectivos pueblos. Lo que quiera, regalará la muerte debido a crímenes cometidos por hombres incendatos y por los paritarios de Satanás. Y regalará como dueño del mundo. ¿Me explico? Que también en esto, y también en el mundo. ¿Es cierto o no es cierto? Pero todos tenemos falta más. No es cada vez más. Ya lo dice la Virgen. El mal que carácter a la iglesia. Estarán cardenales contra cardenales. Estamos bien y vamos a ver más fuerte esa religión que va a haber en el universo. Porque los que son fieles, y los que no son fieles. Esa es la religión. No es extraño. La Virgen y la Virgen. Ahora, hablamos de esta oportunidad. Porque, primero, había dicho que esto sucedería en la segunda mitad del siglo XX. Ya sucedió todo el siglo XX, y no pasó todo. Pero ya empezamos el siglo XXI. Llevamos 16 años. Entonces, las cosas, ahorita ya empezaron. Ya empezaron a tratar que alguien cada vez más fuerte se anuncia. Contén la profecía. Y también dice, justamente, el de Dios que viene. Y es, para los bienes, cuando va a pasar el siglo XXI. El mar. El mar. El agua va a salir. jubilado cuarto lo que no entiende hace 20 años la Santísima Virgen nos entiende un grupo de oración que iba a llegar en un momento en que donde hacía frío iba a hacer salón también hace como dos meses un niño hablaba de ese punto que estaba en San Francisco entonces él tuvo un sueño pero no lo sentía en una realidad una visión el pueblo de Betrullo está a 150 kilómetros de la playa está a una altura de mil metros para que más se saliera y llegara hasta allá entonces él veía que venía en una zona pudiendo el pueblo o la ciudad más grande que la que han parecido en su nombre no se dan la visión que fue el lado de lo que iba a pasar en el momento entonces estamos viendo lo último de los últimos tiempos y es cuando va a hacer esas cosas que ya fueron anunciadas hace 100 años ¿eh? ¿qué hemos hecho? desde ese tiempo que tiene la víctima que la manzana su niñez que sea con acción que se pida perdón a Dios que se repare y que sea algo más que a usted pocas de pensar de que estamos allí como estaba el mundo en 1927 como está el mundo en 2013 en aquel tiempo en aquel tiempo nomás alguna urea todos los países tenían pena castigo la ley a aquellas personas que cometían abortos había algunos abortos pero eran transversinos porque no la ley los castigaban ahora ¿qué ha pasado? desde 1916 Rusia fue el tercer país que se penalizó el aborto y esto ha llegado a México ya los países de América Latina entonces piensen sobre cuáles los niños han sido asesinados por medio de abortos y quemando sus niños Estados Unidos supera a los 55 millones y contamos todos los del mundo ¿cuántos irán? Dios se va a quedar con sus hermanos y con nosotros ahora esos pecados de los inocentes claman justicia al cielo ahora el 1916 había tantos cosas a Satanás como ahora entonces en lugar de mejorar adicionado a la situación entonces intentamos también por aquel tiempo al principio del siglo XX el Papa León XIII dijo que que se ha confiado que se ha confiado que se ha confiado a Jesús a quienes tú no te crees a quienes confían a Jesús y ven el Santo y dijo que se lo doy pero después se hagan en el cielo que se ha confiado en el cielo todo quedará muy grande y aquí también son tres y todas las cosas que van a pasar van a decir nadie nadie podrá vivir se trata de sobrevivir pero comunitar con una gran alegría entonces a esto si solo la tercera parte de la humanidad podrá sobrevivir a todos estos acontecimientos a esa parte a ese reto le llaman el reto un fiel ¿por qué? porque son fieles a Dios entonces ¿qué tenemos que hacer? eso es importante no es más que decir que está en el reto ¿qué tenemos que hacer? fíjense bien lo que tenemos si se habla de que una tercera parte quiere decir tres personas dos van a morir y una van a morir ahorita oírlo bien y entiendenlo si tú quieres puede ser el uno que sobrevive ¿qué es lo que hace? volvete a todos ¿cómo? haz un análisis haz un examen de consciencia y aconciente con sin sentado de sus pecados las distintas etapas de los niños sus pecados de los niños a ver renuncia rechaza la refugia impulsa repara por aquellos pecados confiéranos pecados de tu adolescencia pecados de tu suministud pecados de tu armadura pecados de la tercera edad todo esto tiene que confinar pero hacerlo en corazón sincero después de con tu armadura en la divina voluntad o sea el refugio va a confiéramos dentro de la divina voluntad o sea desde allí después de que tú hayas comenzado sus pecados con verdadero arrepentimiento con propósito de la mieda y empezar a preparar por esos pecados haciendo cosas buenas por las malas de la fe de tu vida vas a vivir en la divina voluntad ya nos vas a vivir como tú quieras antes de hacer una cosa tú vas a preguntar si aquello usted era voluntad de no o no si aquello usted era voluntad de no adelante y fuera la voluntad de no no se porque sólo así podrá hacer pied a no y ya no cometer pecado porque un hombre que sobreviva es aquel que va a hacer lo que Dios explicó desde el tiempo de Monserio sea un santo porque su es todo su santo sea perfecto como su padre se en el cara es perfecto entonces ahí buscar tu santo porque para eso es Dios Dios y es un tiempo nuevo que viene será tiempo de santo ya ser arregnado el corazón de Jesús y de María porque el cantanario no va a estar no va a salir ya no va a salir no va a ser fijada donde se ocupaba un resto bien para seguir cobrando las piezas entonces eso es lo que el Señor quiere si tú también ha acercas y dedicar a Dios primero sacar todos los cambios y despejados no importa que ya lo haya funcionado pero la fuerza lo es de veras con un dolor con un arrepentimiento con un propósito de el medio es decisión de cada pie ahorita te digo el tiempo con la pie porque esto tiene más en la primera prueba en los bien eso que se dijo de el futuro y ahí va adelante tendrán otras cosas y anuncian para la ingesta el martillo del Papa de entrada del antipapa después de la justicia todo lo que está en el mismo de la jocalitis pero que se está empezando a subir se va a vivir luego que viven la jocalitis y todos se 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 habrá también muchos más libres por la persecución que se tendrá en todas las partes del mundo al libres está también el grupo de los civilizantes que están controlando el mundo lo que se llama el nuevo orden mundial todos por un lado los todos están en nada de democracia nada de libertad todo va a ser entonces no que pongas presentar es abrir tu corazón y decir antes a grande espanto que si no quieres esperate nosotros y queremos que entonces eso es lo que me queríamos en un final tendría que bajar la correcta para ayudar a que en el cine para todos después vivir con la falta de chau